Jejejeje, hijo de voz aquí Andá, Muy bien ¡Ni! Muchísimas, pareces Bla,la,la,la delicioso Al candle Andá vos, andá vos también ahí. Nati, Pablo, Nati, Pablo, Nati, Pablo, Nati, Pablo, Nati, Chupa Luis, el botón que dice push, no push, push nada para que llame el kilómetro, el otro, el otro. Si se pare un chino, le abro. Andá, andó, anduvo, anduvo un poco, eh.